En un mega operativo, la policía de Roca encontró más de dos kilos de cocaína que estaban enterradas en el patio de una casa. Los procedimientos fueron el sábado y se realizaron en diferentes barrios de la ciudad, pero el hallazgo más importante fue en el patio de una casa en el barrio Quinta 25. En ese operativo, además de cocaína enterrada, había equipos de comunicación de la policía y armas de grueso calibre. Además, había precintos plásticos y máscaras que se usan habitualmente para cometer delitos. Una persona terminó detenida luego de estos procedimientos en los que participaron decenas de policías de diferentes unidades de la ciudad. Encabezaron estos procedimientos la comisaría 21 de Barrio Nuevo de Roca y participó también la brigada de investigaciones que confirmó que se trataba de cloro hidrato de cocaína lo que estaba enterrado en el patio de esa casa. Sí, a raíz de una intervención que tenemos a través del juzgado de intrusión número 6 de la doctora Margarita Carrasco, en una investigación que se está haciendo sobre una tentativa de homicidio, se llevaron a cabo varios allanamientos en zona norte de acá de la ciudad de General Roca, entre ellos en Barrio Tiro Federal y en Quinta 25. ¿Qué cosas encontraron en los lugares que allanaron? En principio se buscaban elementos, indicios como armas de fuego, las cuales fueron a vida, y también personas que se necesitaban en el juzgado, así que se detuvo a varias personas, entre ellos una de las personas que está indicada como autor de los disparos. ¿Cuántos son en total los detenidos? Por ahora es una persona involucrada en la causa, más las otras personas fueron demoradas para, bueno, prontuariar y saber de su medio de vida y eso. ¿Además había droga en la casa y algunos otros elementos utilizados habitualmente para cometer delitos? Sí, en uno de los allanamientos, en Barrio Quinta 25, efectivamente se encontró alrededor de dos kilos de cocaína, y se han encontrado máscaras, se han encontrado otro tipo de armas de fuego, pistolas, revólver, y todo esto está enmarcado en la causa judicial que, bueno, efectivamente llevan adelante la doctora Margarita Carrasco y la fiscalía de la doctora Jufría. ¿Había equipos de comunicación de los que usa la policía enterrados en el patio, en uno de los allanamientos? Sí, esa fue otra de las grandes sorpresas que tuvimos porque también se procedió al secuestro alrededor de entre 5 a 7 equipos comúnmente llamados HANDY, de los cuales algunos, bueno, serían pertenecientes a la institución policial. ¿Estiman que se trataría ya de una banda por la magnitud de cosas que tenían acopiadas en los diferentes lugares? Sí, estamos en proceso de investigación, obviamente este es el inicio de otras causas cornexas, así que vamos a estar investigando esto y, bueno, repito, este fue un operativo coordinado con las distintas áreas de acá de la ciudad de General Roca.